A pesar que me he ido también a socioempleo, tenemos el Ministerio de Relaciones Laborales, tenemos el CIL también para hacer la inserción de las personas con discapacidad para que entren en el ámbito laboral, pero tenemos que ver otras formas de conseguirles trabajo a estos seres maravillosos que antes eran olvidados de los olvidados. La Vicepresidencia de la República, a través de su Subsecretaría Regional Austro, trabaja en la capacitación de personas con discapacidad de diferentes centros en la confección de delantales elaborados y decorados a mano. El proyecto, que iniciará hace tres semanas, ha posibilitado que decenas de delantales sean ya elaborados para ser expuestos en el mes de abril. Bajo el lema, discapacidad no es incapacidad, con el único propósito de promocionar las habilidades de las personas con discapacidad y promover con ello su reinserción laboral. La idea es, como decía, para inserción laboral, por ejemplo, quiero hablar con los empresarios, en el caso de la venta de aceites, hablemos así, que estas personas puedan contratar a las personas con discapacidad y promocionar su producto, en el caso de los de primera necesidad, para un ama de casa que esté delantalcito, pueden utilizar en su propio domicilio, ¿no es cierto?, cuando van a cocinar, entonces es muy útil. O simplemente este delantalcito también le sirve como para adorno de la cocina. Mediante autogestión, el proyecto se proveería de materia prima. Se estima la iniciativa se extienda a nivel nacional, con personajes que identifiquen a cada ciudad, provincia o región. En Santo Domingo de los Sáchilas, un Colorado, y en la costa, un Montuvio, por ejemplo. En Santo Domingo de los Sáchilas, un Los Ángeles, un Los Ángeles, un Los Ángeles, un Los Ángeles, ¡Gracias! Gracias por ver el video